La veterana y prestigiosa Feria de Oportunidades y Ventas, Sanz Stock, se desplaza en su edición 2020 a las propias tiendas participantes. Debido a la situación de pandemia, un evento de estas características se ha tenido que adaptar. En esta ocasión no se llevará a cabo en su tradicional carpa del Parque de la Marina, sino que las ofertas y el espíritu que la han convertido en una de las ferias más relevantes de toda la Comunidad de Madrid se trasladará directamente a los comercios que participarán en esta edición. Este año Sanz Stock se reinventa para llevarlo a los barrios de nuestro municipio, para acercar las grandes ofertas, la calidad y el mejor precio a las tiendas de nuestro municipio. Este año se celebrará del 20 al 29 de noviembre, contempla dos fines de semana y una semana llenas de ofertas especiales y atención de calidad en los establecimientos de nuestros barrios. El objetivo principal de Sanz Stock 2020 es que las zonas comerciales urbanas del municipio cobren todo el protagonismo, favoreciendo el comercio de proximidad de la zona Centro Real, Plaza de la Fuente, Cervantes, Sanzes Boulevard, Polígono Sur, Los Arroyos y de esa vieja. Calidad al mejor precio sigue siendo el tema tradicional, que hará que los comercios ofrezcan en sus locales los stocks con las mayores medidas de seguridad, con el fin de evitar también las aglomeraciones habituales que se solían generar. Son más de 50 tiendas las que participan en el evento, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones Aceno y los propios comercios expositores. Tenemos la suerte de contar con comercio de proximidad en todos los barrios de nuestro municipio y más suerte todavía que establecimientos de todos los barrios han querido participar en este Sanz Stock, esta edición tan especial de Sanz Stock 2020. Por lo tanto, todos los barrios estarán representados y tener 10 días nos posibilita el poder desplazarnos por los distintos barrios para acudir a los distintos establecimientos. Como novedad, se ha incorporado un sorteo de 24 vales. Así, por cada compra, se podrá ganar un vale de 75 euros para gastar en los comercios participantes en la feria. El listado completo de las tiendas y comercios que participan se puede consultar en la web www.sanzstock.com y las ofertas estarán habilitadas desde el viernes 20 de noviembre hasta el domingo 29, uniéndose a la fuerza comercial de la semana del Black Friday. Gracias por ver el video.